Bueno, hermanos, hermanas, Dios me lo bendiga y una vez más el día de hoy estamos aquí siempre dando el mensaje de salvación, la palabra de Dios. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo a todos los que están en contactos, todos los hermanos que están en su casa y donde creen que estén. Dios me lo bendiga, hermanos, en el nombre del Señor. Bueno, hoy día vamos a tocar acerca del tema de sermón de la palabra del Señor, la que se trata de salvación, no? Entonces, hermanos, nosotros realmente debemos siempre predicar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros, hermanos, queremos salvación. Gracias a Dios, Dios nos ha sacado las teñuelas para que tú seas salvo, para que el pueblo de Dios sea salvo. Hermanos, salvación quiere decir, hermano, es un regalo de Dios en iniciativa divina, porque por gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo, y por medio de la fe. O sea, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Por eso, hermano, nosotros siempre tenemos que estar siempre lleno de fe. Es Dios quien busca al hombre, no el hombre busca a Dios, sino que Dios nos busca, Dios nos llama, Dios, hermano, nos predestina. Antes de la fundación del mundo, hermanos, tú estás predestinado. Hermano, antes que nacieras, hermano, antes que formase en el vientre la madre y antes que nacieras, hermano, hermanos, tienes un llamamento de parte de Dios. Por eso que, hermanos, en el nombre del Señor, por eso que, hermano, nosotros sí tenemos que buscar siempre a Cristo después del llamamiento. Entonces, más trabajar en la obra del Señor para que, hermano, tú seas salvo, para que no puedes perder tu salvación, hermanos, en el nombre del Señor. El plan de salvación está en el libro de la profecía. Dios nos da un claro plan para nacer de nuevo. Esto incluye separación eterna de Dios. Pero, hermanos, en el nombre del Señor, tenemos que ser separados para Dios. Entonces, hermanos, estuvimos en las tinieblas, en la oscuridad, pero de ahí el Señor nos ha llamado, nos ha sacado. Entonces, por eso que, hermanos, Señor nos ha ofrecido el Dios de la promesa para que seamos salvos en el nombre del Señor. Por eso que, hermanos, en el nombre de Jesucristo, el mensaje de salvación, ya que Dios en su sabio designó, hermanos, en el nombre del Señor, dispuso en el mundo, hermanos, a que tú conocieras la palabra del Señor para que tú seas salvo. Hermanos, en el nombre del Señor, la salvación, ya dije que es un regalo de Dios, ¿no? Tanto como cada uno, nosotros necesitamos la salvación y para esto nosotros tenemos que prepararnos, ¿no? En el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de ese evangelio, nuestro Señor nos llamó. Entonces, hermanos, como cristianos, hemos aceptado, hemos aceptado su llamamiento del Señor y la salvación. Hermanos, la salvación es como una liberación total, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos que continuar y estar en el evangelio del Señor, pero tenemos que apartarnos del pecado y la condenación que nos ha puesto el espíritu de maldad, pero ahora resuelta que, hermanos, entonces nosotros ya estamos, hermanos, en el nombre del Señor, camino de la salvación. Por eso, hermanos, en el nombre del Señor, cuando más recibimos, hermanos, la palabra de Dios, cuando más escudillamos la palabra de Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermano, ha equipado, hermano, ha implementado para que el pueblo de Dios sea salvo en el nombre del Señor. A ver, vamos a la cita bíblica, ¿qué nos dice la palabra bendita del Señor? A ver, ahí nos dice la palabra de Dios, vamos a leer la palabra bendita del Señor en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, dice aquí, en el nombre del Señor, dice su palabra, vamos en el libro de Salmos, capítulo 27, versos 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida y de quién he de atemorizarme. Entonces, hermanos, Señor es Dios de la promesa, hermano, nos ha prometido la salvación. Entonces, ¿la salvación viene de qué? De Dios. La salvación viene de Jehová. Hermanos, Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro hermano castigo. Hermanos, en el nombre del Señor estuvimos en las teñuelas, pero ya estamos en la luz. Entonces, hermano, ya tienes tu salvación de parte de Dios, hermano, que nosotros, hermano, tenemos que sí, sí, buscarle más, consagrarnos más, hermanos, en el nombre del Señor. Entonces, por eso que su palabra dice aquí, hermanos, en el nombre del Señor, Jehová es la fortaleza de mi vida y de quién he de atemorizarme. Y nadie, y nadie, hermano, puede quitarnos, hermano, la salvación. Solamente Dios, Jesucristo, su Hijo, tiene la salvación. Él es el dueño absoluto, hermano, de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué más dice en la cita bíblica, hermano? Salmos 37, versos 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia, hermanos, en el nombre del Señor. Entonces, la salvación es, hermano, es para los justos. Hermano, en el nombre del Señor, la salvación es para los que creen en el Señor Jesucristo. Pero, hermano, todos los hermanos, nosotros tenemos que clamar que tu hermano, que tu primo, que tu familia, hermano, también necesita salvación porque Dios está llamando para que sean salvos ellos. Entonces, hermanos, tenemos que predicar, tenemos que alcanzar la palabra de Dios, la palabra prudente para que ellos también sean salvos en el nombre del Señor. Por eso, hermano, Dios tan amoroso, lleno de misericordia, hermano, nos ha ofrecido la salvación. Entonces, nosotros tenemos que ser siempre servidor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, su palabra dice aquí en el nombre del Señor. Y aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré porque me fortaleza en la canción de Yahvé, Jehová, quien ha sido salvación para nosotros, para su pueblo, para los seguidores de Cristo. Entonces, por eso es que, hermano, la salvación viene de parte de Dios. Amén. Vamos en el libro de Isaías, capítulo veinticinco, versos nueve. Y se dirá en aquel día y aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Señor, qué tremenda palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Señor. Aquí nos dice, hermano, que nosotros tenemos que gozarnos en el nombre del Señor. ¿Ve? Y se dirá desde aquel día y aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado en su salvación. Este es Jehová a quien hemos esperado y ahora, pues, hermano, nos gozaremos en el nombre del Señor, porque tu nombre está registrado en el libro de la vida del Cordero, hermanos, en el nombre del Señor. Tienes que mantener, hermano, tu nombre en el libro de la vida. Entonces, vendrán muchos casos para nosotros, puede venir pruebas sobre pruebas, o puede venir tempestades, puede venir, hermano, muchas cosas para atemorizarte, pero ¿sabe qué? Clama a Dios. Tenemos, hermano, un refugio que es el Señor. Tenemos, hermano, estamos debajo de sus alas del Señor en el nombre de Jesucristo. Muchas cosas van a venir. Pero ¿sabe qué? Tienes que ser valiente, hermano, para resistir al enemigo. Muchas cosas van a venir, hermanos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que llenarnos lleno de fe, y la fe viene de parte de Dios. Por eso su palabra nos dice aquí, hermano, en el nombre del Señor. Vamos a otro libro del Antiguo Testamento. Sufomías, capítulo 3, versos 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, entre paréntesis, cánticos nuevos, hermano, en el nombre del Señor. Si nosotros, hermano, tenemos que alabar al Señor, tenemos que, hermano, glorificar a Dios porque la salvación viene de parte de Dios. Por eso, hermanos, nosotros ya hemos sido separados para la salvación. Ya no estamos en las tinieblas, ya no estamos en las costumbres, ya no estamos, hermano, en el nombre del Señor, en el mundo. El mundo busca, hermano, lo que son cosas terrenales, pero, hermano, nosotros tenemos que buscar cosas divinas, cosas celestiales en el nombre del Señor, porque Jesús dijo que Dios no soy de acá. Jesús es ciudadano, yo soy ciudadano celestial, pero como seguidores de Cristo también nosotros somos, hermanos, ciudadanos celestiales en el nombre del Señor. Por eso es que, hermano, no pierdas la salvación, no pierdas la salvación, hermano, en el nombre del Señor. Tenemos que esforzarnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que, hermano, anunciar la palabra, hermano, de Dios. Tenemos que anunciar la salvación para que ese mundo, para que ese pariente o familia, quien sea hermano, también ellos sean salvos porque Dios está haciendo llamamiento, hermano, para que todos, hermanos, reunamos aquí en el nombre del Señor, todos tenemos que estar de rodillas, hermanos, en el nombre del Señor, porque tenemos único Dios, verdadero, omnipotente, en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso su palabra nos dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti, ¿con qué? Con alegría, dice su palabra, hermano, callará de ese amor, pero regocijará siempre y para siempre, eternidad. Entonces, hermano, tenemos un Dios de la promesa, en el nombre del Señor, no pierdas confianza, siempre, hermano, fíjate a Jehová, fíjate a Jehová, en el nombre del Señor. A ver, ¿qué más nos dice en el nombre del Señor? A ver, vamos en el libro de Romanos, capítulo 10, versos 9, dice su palabra, en el nombre del Señor, que si confisare con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que invocar, hermano, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre del Señor, ¿sabe por qué? Porque nuestro Señor murió en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa, hermano, hemos sido limpiados, santificados, en el nombre del Señor. Por eso que, hermano, la salvación está, hermano, en el nombre del Señor, cerca de ti está, dice la salvación. Por eso que, hermano, en el nombre del Señor. ¿Qué más nos dice? A ver, vayamos en el nombre del Señor. A ver, en el libro de Segundo de Pedro, capítulo 1, versos 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos amplia, hermanos, amplia libertad para poder entrar en el reino de los cielos, para que tú seas salvo y estaremos en la eternidad. Eso dice su palabra en el nombre del Señor. Por eso, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansidombre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Almas, recibe la palabra, sumérgete, hermano, la palabra de Dios. Hermanos, en el nombre del Señor, pida sabiduría, hermano, para que tú puedas interpretar la palabra de Dios, hermano. Entonces, nosotros tenemos que tener un programa, un plan de trabajo, hermanos, en el nombre del Señor, para el Señor. Tenemos que coordinarnos, tenemos que sentirnos unos a otros, hermanos. Tenemos que, hermano, decirle, Señor, necesitamos el plan de trabajo, pero el Señor, dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, dice, tu plan no es nuestro plan. Por eso, nosotros, antes de coordinar, primeramente, tenemos que clamar a Dios. Tenemos que pedir a Dios a que nos guíe, hermano, en el nombre del Señor. Por eso, su palabra dice aquí en el libro Santiago, capítulo 1, versos 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansidombre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas en el nombre de Jesucristo. Por eso, hermanos, en el nombre del Señor, que también nos dice la palabra del Señor, segundo de Pedro, capítulo 1, versos 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. Elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, hermanos, nosotros tenemos que controlarnos, hermano, tenemos que controlarnos cómo te vas a expresarte, cómo puedes hablar, hermano, en el nombre del Señor. Entonces, de nuestras bocas, hermano, no puede, hermano, expresarse palabras corrompidas, sino que palabras angelicales, entonces palabras prudentes. Por eso, aquí, la palabra del Señor, dice, es una limpieza espiritual, porque nosotros requerimos la limpieza espiritual. Entonces, eso está en tu propia conciencia, hermanos, si estás contaminado o si te has contaminado, hermano, tenemos que arrepentirnos. ¿Para qué? Para que tengamos esa limpieza, hermanos. La contaminación viene, hermanos, en un momento viene, pero nosotros tenemos que tener bastante control. Tenemos que, hermano, conocer bien siempre la palabra de Dios y conocer siempre todos los enemigos, el espíritu de maldad, ¿no? Pero diario hay problema. Diario también tenemos que orar. Cuando más oras, hermano, te consagras más. Amén. Entonces, por eso es que su palabra nos dice, hermanos, en el nombre del Señor. A ver, ¿qué más nos dice, hermano, en el nombre de Jesucristo? A ver, vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versos 14. Benaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad celestial. Amén. Benaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho de qué? Árbol de la vida. Árbol de la vida, hermano, es Jesucristo. Es el Jesús. Es el nuevo pacto en el nombre del Señor. ¿Ve? Entonces, hermano, si tú buscas más, te consagras más, hermanos, en el nombre del Señor, tienes derecho en el árbol de la vida que está plantada allí en el reino de los cielos. Amén. Entonces, por eso es que, hermanos, aquí lo que nosotros tenemos que decir, hermanos, no nos tratemos manchar la ropa. Dice aquí, hermano, la palabra del Señor, lo que los que lavan sus ropas no tendrán el derecho de árbol de la vida. ¿Cómo está, hermano, tu vestidura? Tú lo sabes. Nosotros sabemos, está en tu propia conciencia, en el mío también, en qué estoy fallando ante Dios. Hermanos, si tu vestidura está manchada, hermano, tenemos que lavar esa ropa. No estoy hablando, hermano, de la vestidura física, sino que estoy hablando de la vida espiritual. ¿Ve? Entonces, hermanos, si algún pecado sea leve o sea pecado más fuerte o mortal, hermanos, tenemos que arrepentirnos del anteojo de Dios. Tenemos que rendirnos cuenta en los pies de Jesucristo. Tenemos que arreglar cuentas, hermano, con el Señor, porque nosotros, el día que nosotros nos hemos comprometido, dijimos, hermano, entonces yo, dijimos todos, hemos renunciado al mundo. Entonces, por eso que, hermano, eso, acuérdate lo que has comprometido a Dios, ¿no? Entonces dijiste, nunca más voy a practicar casos mundanos, nunca más voy a regresar al mundo, ya me he alejado del mundo. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor, ahora, pues, hermano, la obra de la carne, a veces, hermano, abunda, pero nosotros tenemos que desechar esta obra de la carne que perjudica o te estorba en las oraciones, hermanos, en el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que salir de ese lugar, de las malicias, entonces, buscar más la consagración que tenemos que consagrarnos, tenemos que ser ungidos en el nombre del Señor. Entonces, por eso que acá, en el libro San Lucas, capítulo 3, versos 6, nos dice, verá toda carne, la salvación de Dios, verá toda, hermanos, en el nombre del Señor. Los últimos tiempos, hermanos, en el nombre del Señor, cuando, yo me acuerdo cuando era niño, hermano, había pocos, pocos cristianos, hermanos, y ahora, pues, los últimos días, hermano, hay bastante cantidad de hermanos, ya son creentes, seguidores de Cristo, ¿ve? Entonces, hermano, tal conforme está cumpliendo la profecía, ¿ve? Entonces, por eso que, hermanos, en el nombre del Señor, busquemos más, hermano, prediquemos más, anunciamos el evangelio, hagamos el evangelio, hagamos el evangelio, hermano, en el nombre del Señor, hablando, en el nombre del Señor, evangelizando, evangelismo personal, hay que anunciar a esas vidas que no la conoce todavía, hermanos, en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor, en las iglesias se tienen que formar ministerio evangelístico, ministerio, hermanos, en el nombre del discipuladores, para que, hermano, en el nombre del Señor, rescatemos esas vidas perdidas para el Señor, ¿no? Porque esas vidas perdidas, hermano, requieren la salvación. Entonces, nosotros tenemos que anunciar, nosotros tenemos que decirle, porque Dios está haciendo llamamiento, hermano, para su reino en el nombre del Señor. Dios no quiere que tú estás, hermano, castigado, el Señor no quiere que tú estás perdido, el Señor no quiere que estés, hermano, en el infierno. Dios quiere que estemos allí, en la patria celestial para siempre, en la eternidad, ¿ve? Entonces, por eso que, hermanos, en el nombre del Señor, invoco hoy día, hermanos, en el nombre del Señor, a que, hermanos, busquemos más, meditimos más, evangelicimos más esas vidas en el nombre del Señor. Por eso su palabra dice, a ver, ¿qué más puede decir la palabra del Señor? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, es necesario invocar en el nombre del Señor Jesucristo, decirle, Jesús, ¿no? Jesús resucitó, Jesús vive, Cristo vive en el nombre del Señor. Tenemos que decirle que la venida del Señor ya está cerca, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cerca, y cada vez más se acerca, pero nadie sabe la hora, el día, el mes, el año. Solamente sabe Dios tan poderoso. Él conoce, hermanos, en el nombre del Señor. Pero sí, nosotros tenemos que alistarnos. La iglesia de Cristo, hermanos, tiene que consagrarse más. La iglesia de Cristo ya tiene que estar con madurez espiritual, ¿ve? Entonces, por eso que, hermanos, si faltas, hermanos, o si falto yo, entonces, ¿qué hacemos, hermanos, en el nombre del Señor? Consagrimos más, ¿ve? Consagrimos más, hermanos, en el nombre del Señor. Por eso su palabra dice aquí, ¿no? En el nombre de Jesús. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿ve? Será salvo. Eso dice su palabra. Vamos en el libro Romanos capítulo 5, versos 18. Así que, como por la transgresión, de uno vino a la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia, de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿no? Entonces, la última parte aquí dice la justificación, ¿no? En sí, no hay ni un justo, no hay ni uno. Pero, hermanos, por su gracia del Señor, ya dijimos la salvación y por gracia y por fe, ¿no? No por obras, sino que por la gracia. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Entonces, aquí, pues, cumplamos con la palabra escrita aquí, en el nombre del Señor, ¿ve? Entonces, hermanos, todo lo que está en el Señor, no hay condenación. No hay condenación. Entonces, para ti, mi hermano, que estás en el Señor, para ti no hay condenación, ¿ve? Entonces, tenemos que mantenernos, hermanos, en el Evangelio del Señor, tu fe. Tu fe, hermanos, en el nombre del Señor. Todo lo que profesamos, el Evangelio del Señor Jesucristo, hermanos, somos hermanos en la fe. Entonces, por eso es que, hermanos, somos familia de Dios, somos pueblo de Dios, linaje escogido. Entonces, por eso es que nosotros, hermanos, no pierdas tu salvación. Amén. Entonces, ¿qué más dice, hermanos, en el nombre del Señor? A ver, vamos en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versos 4. Dice su palabra, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, eso dice, hermanos, la palabra del Señor, que nosotros tenemos que ir a conocer la palabra de Dios y saber la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es saber, hermanos, qué es el pecado, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el perdón? ¿No? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la... ¿Qué cosa es, hermanos? La cena del Señor. ¿Quiénes deben someterse, hermanos, al aumento de pies? Entonces, todo esto tenemos que saber la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no conoces la sana doctrina, hermano, estaremos perdidos, hermano. Pero gracias a Dios, Dios, hermano, nos va a enseñar. Dios siempre nos va a corregir, nos va a instruir, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Eso dice su palabra en el nombre de Jesús, ¿ven? El cual quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento del Señor. Señor quiere que todos seamos salvos. Él no está, hermano, para condenar, hermano, en el nombre del Señor. Estamos, hermano, por su gracia del Señor. Ya no estamos bajo la ley en el nombre del Señor. La ley, hermano, condena, hermano, en el nombre del Señor. Pero la gracia, hermano, en el nombre de Jesucristo, porque Jesús nos ha plantado. Jesús ha escrito en nuestros corazones la ley de Dios. No en la piedra, en la tabla, sino que en nuestro corazón escrito está, hermano, lo que tú tienes que cumplir. Lo que todos tenemos que cumplir, hermano, el precepto de Dios, ¿ven? Entonces, por eso su palabra dice aquí, hermano, en el nombre de Jesucristo, ¿ven? Entonces, ¿qué más nos dice, hermano? Tito, capítulo 2, versos 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Se ha manifestado la salvación en el nombre del Señor. Por eso dice, hermano, en el nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces, todos los misioneros, evangelistas, los líderes, hermano, tienen que anunciar la salvación. Ya no estamos, hermano, para predicar, hermanos, la prosperidad, hermanos, en el nombre del Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, hermanos, pastores, líderes, hermanos en Cristo, prediquen la salvación, la sana doctrina, hermanos, en el nombre del Señor. ¿Ve? Entonces, por eso que, hermanos, ya no estamos ya para predicar la prosperidad, la prosperidad, hermanos, en el nombre del Señor. Ya no estamos, hermano, los pastores ya no deben estar con interés personal. Los pastores deben estar en interés del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios sean salvos en el nombre del Señor. ¿Ve? Eso nos dice la palabra bendita del Señor. Por eso, en el libro Tito 2.12 nos dice, enseñándonos que renunciando la impididad, los deseos mundanos, vivamos, pues, en este siglo, ¿no? Justa y piadosamente. Vivamos, hermanos, en el nombre del Señor, porque Dios es justo, perfecto, entonces nosotros también tenemos que ser perfectos, santos. Tenemos que, hermanos, en el nombre del Señor, vivir en la santidad de Jehová, en la santidad. Por eso su palabra, en Hebreos capítulo 12, versos 14, dice, no, nadie, hermano, va a ver, si es que tú no vives en santidad, no vas a ver, hermano, en el nombre de Jesús el rostro de Dios. ¿Ve? Por eso que, hermano, nosotros tenemos que vivir en la santidad en el nombre del Jesús. Por eso, hermano, tenemos que santificarnos, tenemos que purificarnos cada día más en el nombre del Señor. Por eso que, hermano, su palabra nos dice aquí, ¿qué más nos dice, hermanos, en el nombre del Señor? Segundo de Pedro, capítulo 3, versos 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan de aquí el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, en el nombre del Señor. Tenemos que buscar, hermano, tenemos que buscar el fruto de arrepentimiento en el nombre del Señor, el sacrificio de arrepentimiento. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el sacrificio de arrepentimiento, hermano? Tú tienes que rendirte delante, ojo de Dios, buscar a Cristo cada vez, confesar, hermano, tu pecado, reconciliarte con alguien. De repente has tenido algún, hermano, tal vez un rebose, yo no sé, hermano, tú lo sabes. Entonces, hermano, esos pequeños problemas tenemos que solucionar. ¿Ve? Entonces, por eso tenemos que arreglar cuentas del Señor. Por eso, hermano, yo dije, de repente tú sabes cómo está tu vestidura blanca. Estará con arrugas o manchas, tú lo sabes. Está en tu propia conciencia de ti, del mío, hermano, en el nombre del Señor. Por eso su palabra nos dice aquí, ¿no? En el nombre del Señor, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno nos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, en el nombre del Señor, Dios es la promesa, nos ha ofrecido la salvación. Entonces, no perdamos esa salvación en el nombre del Señor. Dios nos ha dado, hermano, ¿qué cosa más nos ha dado, hermano? En el nombre del Señor, ahora la salvación es por gracia. Vamos, hermanos, en el nombre del Señor, Efesios capítulo 2, versos 8. ¿Qué nos dice, hermano? Nos dice, hermano, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues, es don de Dios. Entonces, la salvación es por medio de la fe. ¿Ve? Amén. No es por obra, sino que por la gracia, hermanos, en el nombre del Señor. Por eso que, hermano, gracias a Jesús, Jesús vino, Jesús murió en la cruz, hermanos, en el nombre del Señor. Somos adquiridos, hermano, con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para la salvación, en el nombre del Señor. A ver, ¿qué más dice la palabra bendita de Dios? A ver, vamos, a ver, ¿qué más dice? A ver, seguimos, hermano, en la palabra del Señor. Vamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, versos 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Ve? Entonces, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Amén. Y así mismo, en el versículo, Efesios 2, 8, ¿quién nos dice? Por la gracia, por fe. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor, entonces es un regalo de Dios. Por eso, hermanos, en el nombre del Señor, no te quedes, hermano. No te quedes, hermano. Señor ha trazado el camino verdadero y tenemos que llegar a esa meta, hermano. Nosotros no podemos perder la salvación. Claro que sí. En el camino hay piedras, hermano. En el camino, el enemigo ha puesto piedras en las curvas para que tú puedas tropezar. Hermanos, no trate de tropezar. Viene el tropiezo, pero Señor nos va a dar las nuevas fuerzas. Tal vez algunos de mis hermanos, hermano, ustedes han caído a la tentación. Pero el enemigo siempre trae la tentación. Dios no puede tentar a nadie, no tienta a nadie. Él es amoroso en el nombre del Señor. Bajo su gracia estamos viviendo. Por eso, hermanos, en el nombre de Jesucristo, dice su palabra. Vamos aquí, hermanos. Por eso dice su palabra, Romanos capítulo 3, versos 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ve, ve, justificado que gratuitamente, gratis en el nombre del Señor. Señor quiere tu corazón. Señor quiere, hermano, que tú conozcas la palabra, profundices la palabra, escudeñes la palabra de Dios. Tenemos que sumergirlos, hermano, en la palabra del Señor. Ve, entonces, tal vez algunos de mis hermanos no han cumplido las ordenanzas que Jesucristo ha dejado. No, primeramente es creer en el Señor, el oído, la conversión, el oído, viene el bautismo, la santa cena del Señor, o la cena del Señor, el aumento de pies. Toda esta ordenanza tenemos que cumplirla en el nombre del Señor. Esa es la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿qué más nos dice en el nombre del Señor Jesucristo? Nos dice Romanos 11, 6, su palabra dice, es por gracias, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es por obra. Entonces dijimos en el nombre del Señor, hermanos, no te vanaglories, hermano, en el nombre del Señor. No es por obra, es por fe, es por la gracia. Entonces, hermano, si tú dices, no, si tú dices, yo he hecho, hermano, obra para el Señor, está bien, tienes que trabajar. Pero, hermano, tienes que creer, hermano, en el nombre del Señor. Tienes que tener el fruto del Espíritu Santo, como es en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22. Hermanos, hermanos, el fruto del Espíritu Santo es uno de los, hermanos, armas invisibles, poderosas en Dios. Y si no tienes amor, nada somos. Hermanos, en el nombre, si se repartirás, hermano, el apoyo, la ayuda a los pobres, pero si no tienes amor, nada eres, nada sueño. Porque, primeramente, si el amor, por eso, hermanos, hermanos, el amor de Dios debe estar plantado, hermanos, en el nombre del Señor. Por eso, su palabra nos dice, en el nombre de Jesucristo, dice, a ver, vamos en el libro de Tito, capítulo 2, versos 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, en el nombre del Señor. ¿Ve? Entonces, hermano, la salvación está cerca de ti. ¿Ve? Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 10, versos 8, dice, hermano, nosotros tenemos que declarar que tú estás salvo. Nosotros tenemos que declarar de Dios tu abocas que todos seamos salvos. La iglesia está salvo, en el nombre del Señor. Tenemos que declarar, pero, hermanos, en el nombre del Señor. Dios sabe, hermano, de tu vida, de mi vida, hermanos, en el nombre del Señor. Está en tu conciencia, hermano. Nosotros no queremos que te quedes del arrebatamiento. Viene el arrebatamiento en el nombre del Señor. Por eso, su palabra dice, hermano, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Los escogidos son los fieles que siguen, consagrados, llenos del Espíritu Santo en el nombre del Señor. ¿No? Cumple, vive en santidad. Hermanos, en el nombre del Señor, ellos son los escogidos. Hermanos, mientras no practicas la santidad, aún todavía falta llegar a la meta, pero vas a llegar. Yo te animo en el nombre del Señor. Vas a llegar, pero sí, conságrate más en el nombre del Señor. Nosotros no somos nadie para condenar. Si has tenido faltas o tal vez has cometido pecado, hermano, en el nombre del Señor, pero búscale más a Dios, hermanos, en el nombre del Señor. Estamos bajo su gracia de Dios, entonces tenemos que buscarle más. Tenemos que, hermano, predicar más. Tal vez, hermano, tienes alguna mancha, no sé qué más tienes, o roces la palabra, o alguien de repente te hizo una falta, pero no lo tomas sin cuenta en el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser así como Jesús, manso y humilde de corazón, de buen testimonio. Jesús nunca ha pecado en el nombre del Señor. Entonces, por eso es que tenemos que llevar su camino. Entonces, tenemos que ser seguidores de Cristo, verdaderos cristianos en el nombre del Señor, para que tú, hermano, para que tú y tu familia sean salvos en el nombre del Señor. Por eso, aquel tiempo, cuando apóstol Pablo Silas, hermano, llevaba palabra de Dios. Entonces, ahí lo mentieron, lo acusaron, le pusieron, hermanos, en el nombre del Señor a la cárcel. Pero él seguía, hermano, cantando himnos en la noche. De repente vino un terremoto en el nombre del Señor, pero ellos seguían, hermanos. Pero el terremoto que vino, hermano, ya lo ha roto todas las cadenas, pero ellos estaban libres. Sigía cantando himnos al Señor, ¿ve? Entonces, el carcelero pensaba que los presos escaparon, pero ahí estaban. El carcelero quería matarse, pero el apóstol Pablo dijo, ¿sabe qué? No te mates, estamos aquí. Entonces, hasta el carcelero se ha convertido, se bautizó en el nombre, se ha convertido en Cristo Jesús por ese hermano. Ese carcelero necesitaba la salvación. ¿Cuántas vidas está en la cárcel, hermanos, en el nombre del Señor? ¿Ve? Esas vidas, hermano, tu pariente, quien sea, está encarcelado, hermanos, en el nombre del Señor predique la palabra de Dios. Yo me refiero, no estoy hablando, hermano, de cárcel físico, estoy hablando, hermano, vida espiritual. ¿Ve? Entonces, por eso es que, hermano, prediquemos, hermano, predica la palabra del Señor a que esas vidas que estén siempre en la salvación. A ver, ¿qué nos dice, hermanos, en el nombre del Señor? En el libro Tito, capítulo 3, versículo 7, dice su palabra, para que, justificado por su gracia, viniesemos, dice, a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, tú eres heredero o heredero de Dios. En el nombre del Señor, primero te hizo el llamamiento, hermano. El oigo, hermano, has prestado servicio a un siervo del Altísimo. ¿Ve? Y ahora, él nos ha adoptado. Y al final dice, son mis hijos, dice, hermano. Los siervos, los servidos, ahora son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ha cumplido el mandato. Lo que Dios ordenó ha cumplido, y tenemos que cumplirla. Tenemos a un Dios soberano. ¿Ve? Entonces, por eso que, hermanos, en el nombre del Señor, hoy día estamos tocando el tema acerca de salvación. ¿Ve? A ver, ¿quién más nos dice la palabra bendita de Dios? Vamos en el libro de Segundo Tesalonesenses, capítulo 2. A ver, ¿quién más dice la palabra bendita del Señor? ¿Ve? Vamos en versos 13. ¿Escogido para qué? Para salvación. Dice su palabra. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos a manos, porque el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¡Gloria, Señor! ¡Ahí está! En el libro de Segundo Tesalonesenses, capítulo 2, versos 13. Escogidos para salvación. En el nombre del Señor. Siéntete, hermano, gozoso, porque tú estás escogido. Pero primeramente, ve, pues, hermano, en tu corazón, ¿cómo estás? ¿Quieres ser escogido? Consagrate más. ¿Quieres ser, hermano, en el nombre del Señor? ¿Quieres ser escogido por el Dios? Hermanos, en el nombre del Señor, humíllate más. Los humildes de corazón siempre van a ser triunfadores, hermano. Si hay soberbios, si hay rebeldías, hermano, déjalo a un lado. Dejemos a otro lado eso, hermano. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar humildes. Tenemos que estar llenos de paciencia, fe, venididad, mansidumbre. En el nombre del Señor, porque Dios te ha dado armas invisibles, poderosas en Dios. Entonces, tú vas a ser vencedor. Y tenemos que ser más que vencedores en el nombre del Señor, ¿ve? Ahí está la salvación. Aquí nos dice, versos 13, hace que, hermanos, están firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por, ¿y qué decir? Y por carta o nuestra, ¿no? Entonces, aquel tiempo, los apóstoles, hermano, ¿no? El apóstol Pablo, hermano, el mensaje le va a través de cartas, ¿ve? Ahora, pues, la ciencia avanzada, hermano, en esta generación es, mira, ¿ve? A través de medios de comunicación, radio, televisión, red social, ¿no? Entonces, por eso que, hermano, envía al hermano mensaje de texto, aplica la palabra de salvación, hermanos, en el nombre del Señor. Pero antes tienes que orar por tu primo, antes tienes que orar por tu pariente, para que ellos, hermano, estén llamados por Dios, ¿ve? Entonces, nosotros tenemos que aplicar la palabra de salvación. Ya no predicamos, hermano, ya no predique la prosperidad, que necesito esto, que quiero pacto, que quiero otro. Hermanos, Jesús, eso, el pacto, el nuevo pacto, hermanos, en el nombre del Señor, ¿ve? Entonces, gracias a Jesús, dio su vida por ti y por mí, Él hizo el nuevo pacto. El nuevo pacto es Jesús, Jesús, el nuevo pacto, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está plantado en tu vida, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios está escrita en tu corazón, en mi corazón. Hermano, hay que cuidar el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. ¿Ve? Jesús te ha llamado para que tú seas ministro de Dios, para que seas sacerdote de Dios, para que tú seas pastores, evangelistas, maestros, ¿ve? Entonces, por eso es que, hermanos, en el nombre del Señor, para que nosotros, hermanos, lleguemos al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? A que todos seamos perfeccionados, firmes, en el nombre del Señor. Por eso es su palabra, así que, dice aquí en Versús 15, hace que, hermanos, si estás firmes, es retener la doctrina. Habéis aprendido, sea por palabra o por carta, ¿ve? Entonces, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, el Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Buena esperanza por gracia. Ya no estamos hablando bajo la ley, hermano, en el nombre del Señor, ¿ve? Entonces, por su gracia, gloria al Señor, esa es la promesa de Dios. Dios nos ha prometido, Él va a cumplir. Pero cuando Él promete, el nombre, hermano, no cumplimos. ¿Ve? No cumplo yo lo que dije, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y no estoy cumpliendo. Entonces, tenemos que tratar de cumplir, tenemos que tratar, hermanos, en el nombre del Señor, lo que Dios nos ha ordenado, y tenemos que seguirla, tenemos que cumplirla, porque nosotros somos comisionados, hermanos, en el nombre del Señor. Aún seguimos siendo sus apóstoles, seguimos siendo sus discípulos, hermano. Por eso es que, hermano, tenemos que siempre formar ministerios, ¿de qué? Discipuladores, ¿no? Ministerios evangelistas, ministerios discipuladores, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener, hermano, en el nombre del Señor, ministros, ¿no? Que puede alcanzar la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más nos dice, hermano, en versos de siete? Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Nosotros no podemos, hermano, desviar la sana doctrina del Señor. Ya está hecha la palabra del Señor en el nombre de Jesús. No podemos añadir ni quitar, ¿no? Está hecho. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor tenemos que dominar, tenemos que saber la sana doctrina. No podemos salir, hermano, de la palabra de Dios, ¿ve? Entonces, escrito está en el nombre del Señor. Por eso, hermanos, necesitamos más todavía para que, hermano, el Señor nos prepare en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Hermanos, hermanas, entonces, hermanos, nosotros tenemos que, sí, ser salvos. Entonces, no pierdas tiempo en el nombre del Señor. Planifica tu trabajo para el Señor en el nombre de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, en tu casa, en tu iglesia, en tu congregación, en tu ministerio, hermano, planifica el trabajo, ¿no? Hay ciertas áreas que nosotros podemos trabajar en la obra del Señor. Entonces, hermano, siempre tenemos que tener una buena coordinación, hermano, con los pastores, con los líderes, con los diáconos, con los ancianos, todos que están liderando en la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que organizar, hermano, lo que está escuchando, organizen, sí, hermanos, en su iglesia, en el nombre del Señor, en su ministerio, hermanos, en el nombre del Señor. Porque Dios es orden, Dios no es desorden, hermanos, en el nombre del Señor. A la vez, Dios es celoso, hermano. Su palabra es perfecto, cabal y firme en el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser, así como Jesús, seguidores de Cristo. Hermanos, hermanas, muchas gracias. Estaremos nuevamente, hermanos, en el nombre del Señor. Entonces, cada día más tenemos que clamar, cada día más tenemos que pedir a Dios de que el Señor nos dé su conocimiento, su palabra de Dios. Entonces, ya sabemos, la salvación es por gracia. Aplicas en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 8. Es el título, hermano. La salvación es por gracia, por fe, en el nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos a terminar este segundo de la palabra, una oración en el nombre del Señor. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo, santo Dios. Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, contra ti, Señor, hemos infligido faltas. Te pedimos perdón en el nombre del Señor. Gracias, te doy, papá. Eres un Dios. Un Dios infinito, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, tú eres bondadoso. Eres compasivo, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados. Te pedimos que nos perdones, Señor. Quítanos toda la malicia, toda la maldad. Santo Dios, está en nuestra propia conciencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Solo a ti te clamo. No tenemos otro, Señor. No tenemos otro, Dios. Eres único, Padre. ¿Nosotros a dónde vamos a acudir? Santo Dios, te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en tu propia, Padre, en tu propia gracia, Señor. Nos dices, Padre Santo, bendito Dios. Perdónanos, Señor. Nos acercamos, Santo Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Señor, clamamos por aquellas vidas que están perdidas, Señor. Aquellas vidas necesitan, Señor, salvación. A que, Señor, el ministerio, Señor, de evangelistas, Señor, procedan, Padre, alcanzar la palabra de Dios, Señor. Disipular la palabra del Señor. Nacimimos, Señor. Toque esas vidas, Señor. Que haya, Padre Santo, evangelismo personal y cada vida que necesita la salvación. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Padre Santo, fuerza, valor, fe, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén.